Esto es el Monterrey Monterrey En 1954 se publica una canción en Estados Unidos que se convierte en un número uno Una canción que se llamaba Mr. Sandman Mr. Sandman Y estaba interpretada por un cuartete femenino llamado The Chordettes Muchos habréis identificado esta canción, es muy famosa Esta canción Mr. Sandman incluso aparece en la película Regreso al futuro Suena Mr. Sandman cuando el protagonista Martin McFly llega en el Hill Valley de los 50 ¿Por qué? Pues porque es una de las canciones más representativas de la década de los 50 La traducción de la canción sería algo así Señor Sandman, traeme un sueño Hazlo el más lindo que he visto Dale dos labios como rosas y trébol Entonces dile que sus noches solitarias terminaron Sandman, estoy tan solo Enciende tu rayo mágico Bueno, el autor era Bat Ballard Y como ya dije, está interpretada por el grupo cuartete femenino The Chordettes El caso es que detrás de esta inocente letra hay una historia no tan idílica Para empezar, el título Mr. Sandman se traduciría como el hombre de la arena O el arenero Veréis, en la otra canción, Pat Ballard Se basó en un personaje mitológico de la cultura del norte de Europa Una leyenda que se había introducido en el folclore moderno Generación tras generación El mito del Sandman, el arenero Un duende o criatura de baja estatura Que cuando caía la noche se colaba en la habitación de las personas Mientras dormían Entonces, les echaba una especie de arenilla mágica en los ojos Para provocarles unos dulces sueños Entonces, la persona caía en un trance hipnótico Y soñaba cosas bonitas Cuando la persona se levantaba al día siguiente El único rastro que quedaba de esa arenilla en los ojos Eran las famosas legañas matutinas Esa es la leyenda del arenero Curioso, ¿verdad? Pero vamos a profundizar un poco más en este peculiar personaje Que entraba en los dormitorios Claro, muchos os preguntaréis Si el arenero es un personaje que tiene su origen En el antiguo folclore europeo ¿Cómo es que llegó a los Estados Unidos? Bueno, el encargado de ello fue Hans Christian Andersen Que en 1842 publicó un cuento muy famoso llamado Ole Lukoje Que sería algo así como arenero en danés Así es como se popularizó el arenero Y adquirió una zaba tan colosal Como los Reyes Magos o Papa Noel A los niños les contaban cuentos sobre el arenero Y esta canción, Mr. Sandman Que popularizó de Chordech Digamos que fue la versión más light La letra es un cántico a ese duendecillo Una especie de plegaria Por favor, tráeme Dice, buenos sueños, sueños felices Pero las leyendas originales europeas Hablaban también de otro arenero muy malo Uno que entraba en la habitación Y les arrancaba los ojos a los niños Y rellenaba el hueco con arena Muy siniestro El mítico hombre del saco tiene su origen en el arenero El personaje ha ido variando en función de la cultura y el lugar Y en el cine, el cine de terror Sin duda que este acabó tomando la forma del popular Freddy Krueger Que, por supuesto, creó Wes Craven ¿Veis? Los sueños La manipulación psíquica a través de los sueños Pero veamos cómo lo describía el autor Hans Christian Andersen Os leo textualmente Decía que este ser, debajo de cada brazo Lleva un paraguas Uno de ellos con fotos en el interior Se extiende sobre los buenos niños Y luego sueñan con las historias más bellas de toda la noche Pero el otro paraguas no tiene fotos Y esto lo sostiene sobre los niños traviesos Para que duerman mucho y se despierten por la mañana Sin haber soñado en absoluto Imaginaos la capacidad de impedir que el niño sueñe En otra parte, nos cuenta, nos dice Uno de estos seres es tan maravillosamente hermoso Que nadie en el mundo puede imaginar algo así Pero el otro es tan feo y espantoso Que sería imposible describirlo Es decir, con el Sandman Volvemos al cabo del camino Una y otra vez se describe a un grupo de entidades Que siempre siguen el mismo patrón Entran en el dormitorio y perturban el descanso nocturno Manipulando los sueños Todo esto tiene raíces básicamente célticas Pero encontramos ya en la Edad Media A los íncubos y súcubos Criaturas que adoptaban diferentes formas Para copular con los humanos mientras dormían Y les succionaban toda la energía vital Sea lo que sean estas entidades Parece que desde siempre han utilizado El momento del trance onírico Para arrebatarnos la energía O para jugar con nuestras concepciones Desde siempre todas las mitologías Se han referido a seres capaces de penetrar En lo más hondo de nuestro inconsciente A través de los sueños De modo que estas criaturas tendrán el poder de dirigir nuestros sueños Haciendo que sean apacibles O auténticas pesadillas En la mitología griega ese personaje se identificaba como Hypnos Hypnos En otras versiones el hijo de Hypnos Sería Morfeo También con el poder de inducir al sueño Es lo mismo que el Sandman Que lo hace usando Una especie de harinilla mágica Arrojada a los ojos Que luego por la mañana se convierte en las famosas legañas Misma historia con matices diferentes A medida que avanza por diferentes culturas ¿Qué son en realidad estos seres? ¿Son los grises? Todo esto es lo que ahora en ufología moderna Llamamos los visitantes de dormitorio El Hackman El famoso sombrever Como veis amigos Detrás de canciones tan populares como esta Mr. Sandman Se esconden grandes mitologías universales Todo tiene un porqué Y normalmente Nosotros pensamos que Muchas veces se crean obras por una inspiración Pero detrás Siempre hay el pozo Hay un pozo de verdad Que es el que cimienta las leyendas Y las grandes mitologías Y siempre Repito siempre Desde que el hombre es hombre Se refiere a entidades que perturban El sueño nocturno Algo que debería de hacernos reflexionar a todos Porque estamos ante un fenómeno Que adopta diferentes formas Pero siempre sigue los mismos patrones Verdaderamente parece que Desde siempre el ser humano Ha sido Vamos a decir Se le ha succionado La energía vital Para unos intereses que desconocemos Y unas entidades que Tampoco sabemos Cuál es su verdadero origen Y como dice el dicho Nunca a la cama te irás Sin saber una cosa más Esto fue El Búnker del Cuervo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.